Aunque parezca cosa de ciencia ficción, existen miles de personas que se consideran verdaderos vampiros y que incluso se organizan en comunidades para llevar a cabo la ingesta de sangre. Hay además quienes donan su propia sangre para satisfacer los deseos de los primeros. En el año 2011, por ejemplo, fue sonando en Estados Unidos el caso de un joven de 19 años que irrumpió en el apartamento de una mujer al morderle el cuello, alegando que era un vampiro con siglos de edad y que precisaba de su sangre para sobrevivir. El investigador de la Universidad Estatal de Louisiana, John Browen, realizó un estudio etnográfico de la verdadera comunidad vampira de Nueva Orleans, cediendo su propia sangre a sus integrantes con el fin de conocer en profundidad cómo funcionaban estos grupos. Contra todo pronóstico, descubrió que no padecían ninguna enfermedad de salud mental y que tampoco relacionaban el consumo de sangre con ideas místicas o espirituales. El motivo que solían alegar era que sufrían una patología médica caracterizada por la fatiga, dolores de cabeza y dolor de estómago que, según creían, solo puede ser tratada bebiendo sangre humana. Y aunque Browen aseguró que ninguno de los vampiros a los que había entrevistado declaró haber sufrido alguna complicación médica derivada del consumo de sangre, lo cierto es que este puede llegar a ser altamente peligroso. Y es que el cuerpo humano está preparado para contener sangre a través del sistema circulatorio, pero ingerirlo por vía oral puede llegar a provocar reacciones altamente tóxicas. En pequeñas dosis, beber sangre puede ser inocuo. Pero al aumentar la cantidad, se trata de una sustancia tan rica en hierro que puede llegar a provocar una sobredosis. Al contrario que con los animales específicamente preparados para digerir este elemento, como los murciélagos, el cuerpo humano no cuenta con las características físicas necesarias para eliminar el exceso de hierro ingerido por vía oral. Y, a pesar de que todo ser vivo necesita del hierro para sobrevivir, en altas dosis puede llegar a provocar la llamada hemocromatosis, causante de una amplia variedad de enfermedades. Puede generar daño hepático, acumulación de líquido en los pulmones, deshidratación, baja presión sanguínea y trastornos nerviosos. Así que, si se te había ocurrido sumarte a una de estas comunidades vampiras, lo mejor es que lo pienses tus veces. Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y si deseas un saludo, házmelo saber y saldrás en los próximos videos. También agradecería que te suscribieras y activaras la campanita. Sería de mucha ayuda. Subo contenido cada semana.